Estoy aquí en el marco musical también con mis amigos de Entre Amigos. Oye, que están guisando este año, tienen presentaciones, el año que viene van a arrancar con un disco nuevo. Cuéntame de todos esos proyectos y dónde se van a estar presentando. Bueno, bien contento, dándole gracias a todas las personas que nos contrataron ahora para su fiesta navideña, ya sale uno nuevo de Entre Amigos, la producción nueva ahora para el 2017. Un saludito bien especial a Buda, a la gente de Persilvania, y bien contento. Eso, Guapa América. Un saludo, la Navidad, seguro que sí, ahí en Guapa América, saludando. Claro que sí. Oye, también las redes sociales se están quedando con todo. Ahí tú puedes poner el calendario, las presentaciones, ¿en dónde la gente lo puede conseguir? En Facebook, en Twitter, en Instagram, Entre Amigos. Entre Amigos. Y el número de contratación está en pantalla, así que gracias por estar con nosotros. Y ahora los dejamos con la música de Entre Amigos. ¡Vamos! Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera. Ahí que se acabe la tristeza, ahí que se acabe ya el dolor, que la gente está bailando, bailando y gozando, gozando y bailando, bailando y gozando. Vamos para la gozadera, 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 para bailar y gozar, mamá. Llegó la Navidad para bailar y gozar, alegría. ¡Venga, venga! ¡Oye, mamita! ¡Bajo, ay, bajo, se fue! ¡Ay, ay, el bailecito y sexy, sexy! Y ahora con mucha alegría, venga, todo el chorillo de pega tan medio día que dice... Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, merengue, 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 merengue. Vamos a ver 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 Bueno que está Bueno que está Vamos, vamos Ahora, sabor agripino Ahí, ¡etcharé! ¡Venga, arriba! Sigue, vamos, así mami ahí con la cinturita ahí, ripiado mami, ripiado ahí Llegó Navidad entre amigos, para bailar y gozar, arriba Cintura, 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 cintura Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Estrencito, 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 vamos a brindar, vamos a brindar Brindando, alegría, de reino, Rojo, arriba, 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 arriba ¡El Agulla! ¡El Agulla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oye, este próximo! ¡Y el 17 ahí siempre se activa la elección! ¡Vamos! ¡Arriba Puerto Rico! ¡Arriba Puerto America!